Bueno, buenos días, feliz año escolar, comienza en muchos países en febrero y ahora vamos a hablar de cómo ampliar quebrados para obtener quebrados equivalentes. Amigos, vamos a hablar el día de hoy de ampliar un quebrado, es decir, modificar su forma de tal manera que numerador y denominador estén representados por números mayores que el número original, pero el valor racional, es decir, el valor que arrojan estas fracciones sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si tres cuartos multiplicamos por dos medios, es decir, el tres por dos y el cuatro por dos nos va a dar un quebrado equivalente pero ampliado. Aquí tenemos el quebrado seis octavos, el cual es una forma ampliada del quebrado tres cuartos. Podríamos ampliar utilizando otra cantidad, por ejemplo, tres tercios. Tres cuartos multiplicado por tres tercios nos dará tres por tres, nueve, cuatro por tres, doce. Y en consecuencia, este nuevo quebrado es una forma ampliada del quebrado original que es tres cuartos. Y aquí podemos ver la relación. Tres cuartos es lo mismo que decir seis octavos y es lo mismo que decir nueve doceavos. De la misma manera, el quebrado seis quintos, si lo ampliamos con el quebrado cuatro cuartos, que a la larga es una unidad, nos va a dar el quebrado veinticuatro veintiavos, el cual es equivalente. Al ampliar, lo que estamos haciendo es multiplicando por, en realidad, una unidad. En este caso, por cinco quintos. Seis quintos multiplicado por cinco quintos nos va a dar el quebrado treinta veinticinco. Hacemos la conversión rápida de los otros quebrados. Por ejemplo, ocho cuartos lo multiplicamos por dos medios nos da el valor dieciséis octavos. De manera similar, si tenemos ocho cuartos lo multiplicamos por seis sextos, el valor que nos da es la nueva forma del quebrado, cuarenta y ocho veinticuatroavos. En realidad, ocho cuartos es la misma cantidad que decir dieciséis octavos y es la misma cantidad que decir cuarenta y ocho veinticuatroavos. La única diferencia es que están escritos de manera distinta. Este es el quebrado original y estas dos son las formas ampliadas de ese quebrado. Veamos tres séptimos, multiplicamos por tres séptimos. Nos va a dar nueve veintiunavos. Es una forma equivalente ampliada del quebrado original. Multipliquemos tres séptimos por siete séptimos. Nos da el quebrado veintiun cuarenta y nueveavos, el cual es una forma ampliada, alterna, pero de igual valor que el quebrado original. La condición para lograr este efecto es que tanto numerador como denominador estén multiplicados por el mismo valor. Por ejemplo, un noveno, si lo multiplicamos por dos medios, tendremos que multiplicar el uno por el dos y el nueve por el dos. No hay cambio. Nos da el valor dos dieciochoavos. Cualquiera que sea la combinación de números, siempre y cuando el número que vamos a multiplicar en el numerador sea igual al número que vamos a multiplicar en el denominador, el quebrado que resulta nos va a dar un quebrado equivalente al original. Para terminar, un noveno lo multiplicamos por diez décimos. Eso quiere decir que el uno lo multiplicaremos por diez y el nueve por el diez. Estaremos ampliando. Uno por diez nos da diez y nueve por diez nos da noventa. Estos valores, un noveno, dos dieciochoavos y diez noventaavos son valores equivalentes. Nos dan la misma cantidad. Son representaciones de la misma cantidad. Est arbets y nueve por diez.